La información internacional, el grupo de las Damas de Blanco, integrado por disidentes cubanas, marcharon por el centro histórico de La Habana para recordar el arresto de sus familiares. Es el cuarto día consecutivo de protestas de las esposas y madres de 75 opositores al gobierno de Raúl Castro, que quedaron detenidos el 18 de marzo de 2003. También pidieron la liberación de las 53 personas que todavía están en prisión. En Tierra del Fuego no hay clases desde hace 17 días. Los docentes reclaman un 23% de aumento y sacaron su protesta a la calle, cortaron la ruta 3. Es una idea del sindicato de poder reunir a la comunidad educativa de docentes de ambas ciudades para fortalecer una comunidad tan postergada como la de Toluín. Hace dos años que los maestros fueguinos piden mejores sueldos. Sin respuestas, en 2010 nunca empezaron las clases. Como símbolo del reclamo, la Ruta Nacional 3 quedó cortada por varias horas a la altura de Toluín, un pueblo chico que está en el corazón de la provincia. Los dichos de la gobernadora endurecieron más las posiciones, Fabiana Ríos habló de la intolerancia de los docentes y juró garantizar las clases en la provincia. Su última propuesta fue el 28 de febrero. Consistió en un aumento del 15% en dos cuotas. Fue rechazada de plano y hasta ahora no hubo un solo día de clases en las escuelas primarias y secundarias. En el marco de seis legisladores de la provincia le manifestaba al ministro Aramburú qué resolución tomarían, concurrirían a destrabar el conflicto. Nosotros, por nuestra parte, respondimos que obviamente que sí, que si se da en el marco de la formalidad de una convocatoria por escrito, con la garantía de que se va a discutir algo más que la imposición, porque hoy ya no es una propuesta, es una imposición dada desde el empleador, que estamos dispuestos. El salario básico docente en Tierra del Fuego es el más bajo de la Patagonia. Allí los docentes cobran 767 pesos por mes. El conflicto tiene final incierto. Hace 17 días que unos 36.000 alumnos no pisan la escuela.